¿Dónde están las solteras aéreas? ¡Los hinchas de Duincito Palomino! ¡Chicas, un grito fuerte! Ahora. ¡Esto es! Una melodía que llega directa a tu corazón Porque nace desde un sentimiento Y se ha hecho para cantarlo Con el hinchito Palomino Desde Ayacucho, Vincaso, Amán, para ti Para ti, Junín Lo cantamos esa canción ¿Dónde están los solteros, los solteros, cómo dicen? ¡Ey! Ahora. Entregar mi vida a quien siera A ver, a ver, a ver ustedes A los filos de un cuchillo ¿Cómo dice? A ver, fuerte A ver Entregar mi vida a quien siera A los filos de un cuchillo ¿Por qué? Dile, Luisito A ver si de esa manera Va a ser acabada mi existencia ¿Dónde están las mujeres? A ver, fuerte A ver si de esa manera Va a ser acabada mi existencia ¡Ay, ay, ay! Así es la vida, Luisito Mejor tomemos Levantemos los vasitos arriba Porque tenemos que estar aburridos La vida es corta ¡Vívela, vívela, vívela! Entregar mi vida a quien siera ¡Cantamos a todos! ¡Cantamos! A los filos de un cuchillo ¡Usted, usted! ¡Ese gorito, ese gorito! Entregar mi vida a quien siera ¡Dónde están las mujeres! ¡A ver, fuerte! A los cielos de un cuchillo A ver si de esa manera Se acabará mi existencia ¡Que se acabe! ¡Que se termine de una vez! A ver si de esa manera ¡Se acabará mi existencia! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Familia Aureta! ¿Dónde están las cervezas que me ofreciste? ¡Salud, salud! ¿Dónde está la familia Aureta? ¡Salud! ¡La gente hermosa de Tinti canta! ¡Levanta las cervezas! ¡Levanta las cervezas! ¡Para ti, chinita, nina! ¡Que triste había sido, paisanita! ¡Dine! ¡Dine! ¡Separarme yo contigo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tristía había sido, paisanita! ¡Ajá! ¡A ti, a ti! ¡Separarme yo contigo! ¡Jamás pensaba, Cholita! ¡Separarme yo contigo! ¡Júvanse! ¡Júvanse! Jamás pensaba, paisanita ¡Separarme yo contigo! ¡Salud, salud! Es que las cosas suceden En el momento menos pensado Cuando tú creías que el amor es eterno Se acaba de la noche a la mañana Y tú lo sabes, eh, a la mañana ¡Tristía había sido, paisanita! ¡Ya no sufres, Sebastián Rojas! ¡Separarme yo contigo! ¡Dine, Dine, vos querés saber! ¡Fuerte, fuerte! ¡Uh! ¡Tristía había sido, paisanita! ¡Ay, ay, sí! ¡Separarme yo contigo! ¡Cómo duele, cómo duele! Jamás pensaba, Cholita ¡Separarme yo contigo! ¡Y arriba las cerezas! Jamás pensaba, paisanita ¡Separarme yo contigo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué buena volada diste en busca de otro querer! ¡No dudo que has encontrado que te pate mejor! ¡Sí, sí! ¡Qué buena volada diste en busca de otro querer! ¡No dudo que has encontrado que te pude a Guajara! ¡Uh! ¡Qué suele ser rejito, Mateo Urbina! ¡Oye! ¡Para no, re! ¡Ahora, salud! ¡Que se mueva, que se mueva! ¡La gente le lee! ¡Kilkintacta! ¡Eso! ¡Una buen tecina por aquí, por aquí! ¡Una buen tecina por allá, por allá! ¡Una buen tecina por aquí, por allá! ¡Ahora! ¡Y quiero ver dónde están las cervezas! ¡Dónde están los cerveceros! ¡Familia Orelta! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Que se mueva, Marito! ¡Los hinchas del cito palomino como bailan! ¡Dónde están los varones! ¡Como dice! ¡Dónde están los varones! ¡Junte! ¡Dónde están los varones! ¡Junte! ¡Dónde están los solteros! ¡Junte! ¡Solteros, solteros, solteros! ¡Uh! ¡Esa chiquita! ¡Arriba, guancabelica! ¡Una digna representante! ¡De la tierra del mercurio! ¡La chiquita linda! ¡Ajá! ¡Y para el ingeniero de sonidos, Nero, Nero! ¡Como Tomas y cerveza! ¡Toda la machita! ¡Toda la machita! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde está David Cayupe? Falta Caniche en el escenario ¡Uh! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Así! ¡Ese pasito se baila así! ¡Ese pasito se goza así! ¡Ese pasito se baila así! ¡Otra vez, otra vez! ¡Ese pasito por aquí! ¡Ese pasito por allá! ¡Ese pasito por aquí! ¡Ese pasito por allá! ¡Suave, suave, suavecito! ¡Suave, suave, suavecito! ¡Suave, suave, suavecito! ¡Lo máximo sonido se amarra! ¡En todo el Perú! ¡Para los amigos de la barra! ¡Firmaciones! ¡Palomino! ¡Dino, palomino! ¡Dale, dale! ¡Buen decita, buen decita, buen decita, buen decita, buen decita! ¡Oye! ¿Y dónde están todas las mamitas? ¡Aunque sea tardecito queremos felicitarles a todas las madrecitas por su tía! ¡Que acabamos de celebrar allá en Guaduco y en Lima! ¡Uh! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué rico! ¡Sabrosito! ¡Gracias David Cayupe y hacía falta hace rato! ¡Dónde están las madrecitas! ¿Dónde están las madrecitas? ¡Las madrecitas alegres! ¡Que bailen! ¡Que gocen! ¡Que bailen! ¡Todo en el mundo con las manos arriba! ¡Todo en el mundo con las manos arriba! ¡Todo en el mundo con las manos arriba! ¡Sáquen las manos del gociona! ¡Sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo! ¡Ay, ay, ay! ¡Llegó el galletito! ¡Así nomás! ¡Gracias David Cayupe y hacía falta! ¡Qué bonito!